Hola amigos Soy SuperReySor A ver Se me pone bien esto A ver Hago un bendito lag Ok creo que esta funcionando mejor ahora 8 páginas A ver 8 páginas Ahora estamos probando esto No No hay un mapa o algo por así que yo puedo andar O algún tipo de objeto Oh espera hay algo ahí Hay algo ahí a lo lejos No no te A ver Queda un baño ahí A ver donde esta Que este juego es viejísimo Y si se me olvidó presentarme que soy SuperReySor Estamos haciendo un video Hay que nos vamos a encontrar aquí Vamos a revisar adentro No Ahí estoy Joder tu madre Muevete para allá 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 Así Sí Perfecto A ver Ha roto el piso Dios A ver Oh Dios Yo sé que va a haber algo malo aquí Pero a ver Fuera Rápido Será que no estoy yendo en la dirección correcta Ni siquiera Ni Slender aparece en ningún momento O no sé si es que en realidad estoy yendo En una mala dirección Perdón ¿Pero qué es eso? A ver A ver Una página por aquí ¿No es así tan difícil encontrarlo? ¿Sería esto? Así que no hay nada Aquí Ender ¿Dónde está? La barrera ¿Queda la barrera de mapa? ¿Será esta la barrera de mapa? Sí ¿Será que no lo estoy jugando bien? Ok Voy a tener que caminar mucho más Tengo que encontrar Algún tipo de objeto A ver, hay algo ahí Hay un gran Bote de basura O algo grande aquí Un gran cilindro A ver Hay una nota en este cilindro En este gran Árbol de metal A ver Vamos ahí Alrededor No Si no Y Ahí hay una ¿Sabes lo que dice? Siempre mira No ojos ¿Cómo la tomo? No Eso no era No No Pero ¿Cómo la...? ¿Cómo la cojo? ¿Cómo la cojo así? ¿Cómo la cojo así? ¿Me acerco a ella? No ¿Cómo la cojo? Esto no es B Espacio A C D F G H Así se quita el coserzo Bien, gracias A ver RT ZRL Atenado No Dab ¿Cómo que se coge una? A ver ¿Qué le ha atenado? No Tampoco 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 ¿Cómo se cogen las notas? A ver Una hora después Ahora finalmente me respondió Finalmente me puedo mover Ok, la cosa está volviendo mal Porque ahora Antes no sonaba Es de Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum ¿Dónde es? A ver, estoy siguiendo No Fuck you Fuck you Yo sé que tú estás ahí Está ahí Está detrás de ti Él sabe que está detrás de ti No mires atrás No Mire Atrás Por tu Madre Estos controles funcionan Como el culo Muévete No puedo ni boitear Ni puedo ni hacer nada Me puedo moverte un poco Un poquito No mucho Ni siquiera sé a dónde voy Porque él está detrás de mí Me voy a moverte un poco Un poquito de manera que yo pueda ver el camino Donde yo voy Así A ver Esto ni tiene un mapa Se vería mejor Si tuviera un mapa A yo ver A dónde voy En vez de ir Sin estar caminando Aunque yo sé que este juego es viejo Y obviamente Yo no le podían crear un mapa En esos tiempos So Me voy a estar por aquí Digo estoy Ya está líder Y gran pilar De Ajá En serio A dónde No estoy yendo Ni siquiera Si hay algo Así Aguanta No estoy No estoy En serio No, pero hay un árbol muy grande aquí El árbol torcido Tengo que decirlo otra vez Sí, yo sé que está ahí detrás Pero a ver, tengo que moverme Cuando hay caminos, es tierra La forma de hacer De tú ganar en este juego Es que tú te vas por el camino de tierra Solo hay camino de tierra, nada más Así es la manera que tú puedes ganar esto Estoy yendo de baño, pero tú, pero ni Mi pedo, me voy para allá Ni mierda, me voy para allá A ver Una nueva Una nueva Ahí siempre mira No ojos Perfecto Ok, tengo que seguir caminando Desde el camino cuando yo estaba ¿Qué es por aquí? ¿Es por aquí hierba? ¿O qué es esto? Porque Yo veo que Es por el camino de tierra Siempre funciona A ver Encontré la piedra Esto es algo nuevo Entonces A ver Ya se puede encontrar Por aquí A ver En serio ¿Qué hay? ¿Qué hay? Ya tenemos como Dos de tres De ocho Ahí sigue sonido Pum Sí En serio No hay nada Casi aquí Ninguna piedra Ni nada Señor Slender Señor Slender En serio Estoy yendo en círculo Porque eso parece Porque Yo no Yo no No veo Nada Que parezca Hacer alguna formación O algo Y sigo yendo Por el camino Directo Todavía no veo Nada Uh Pero hay algo ahí Ahora estamos llegando Al Túnel Seguro que aquí muero Porque el túnel No es un lugar De lo más seguro Que se puede decir ¿Qué será el corazón mío Que suena? Túnel ¿Y? Pero no hay nada Pero veo algo Veo algo aquí Algo que brilla Solo una mala textura No es una nota Está yendo bien Imagina tres de ocho Ahora ¿Dónde está? Ok Camino de tierra Por acá Se divide Por acá Y ahora El camino Fue de Bum Bum Su No sonidos Agrega Entonces Siempre hay que seguir Camino de tierra A ver A ver Uh Pero hay algo ahí ¿No nota ese camión? Era una nota No Pero tú no sabes Dio una nota Señor camión No Va a tener que ignorarlo Y seguir A ver ¿Dónde me llevas De camino de tierra Otra vez? Debe haber Algo más Por ahora El Enderman No me ha Cachado En ningún momento Recuerdo Recuerdo Que la otra Nota Que vimos Era la que Estaba En gran Lugares Uy Espera El baño Aunque creo Que aquí Es donde Se inicia A poner Mal La última Va a tener Que ir Por la misma Dirección Operator Nuevo Son un montón De tanques De gas Cerca de Algunos de ellos Debe haber Algo Ahora Una nota Cerca de Algunos de ellos No 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 Tampoco 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 Uno de los tres lados hay guay Voy a seguir yendo para adelante Porque yo sé que está detrás de mí Uh, pero hay una Ya vi una Puta, ahí hay una Me acaba de matar Lo logró